Hola amigos peludos y humanos amantes de mascotas. ¿Cansados de ver a sus peluditos estresados durante el corte de uñas? Hoy les traigo la clave para convertir este momento en algo sin estrés y hasta divertido. Convierte el estrés en diversión. Haz del corte de uñas una fiesta. Sí, escucharon bien. Jueguen antes y después del proceso para asociar positivamente. Herramientas adecuadas y premios. Usa herramientas de calidad y refuerza el buen comportamiento con golosinas deliciosas. Premiar es clave. Crea un ambiente tranquilo. Busca un lugar cómodo y tranquilo para el corte. Un ambiente relajado reduce el estrés. Rutina relajante. Establece una rutina regular. Tu peludo sabrá qué esperar y el corte será parte de su rutina diaria. Resultados felices. Con paciencia y amor, el corte de uñas se convierte en un momento sin estrés. Unas patitas felices. Un peludo feliz. Déjame saber tus trucos para el corte de uñas en los comentarios. ¿Listos para hacer de este momento algo especial?